Atención, está Maita Inlo fuera del aparato, la número dos, va a entrar Maita Inlo en mil metros, Atención, la llave de la Jate quedó en el último lugar y por la parte interior, atacando Lady Coke, viene pasando al segundo lugar de Ross Dancer en el tercero, en el cuarto Maita y Lo y quinto Michina Soraya la yata y se quedó en el último lugar cubriendo los primeros metros de la carrera con la Rosario Dominante y también Lady Coquette se mueve bien por la parte interior Lady Coquette se viene a la punta en el segundo la Rosario de Ross Nanser en el tercero en el cuarto está por la parte interior Michina Soraya y luego por la parte interior Maita y Lo las moras en la yata y Monizaila quedaron en los últimos lugares cuando se aproximan a la última curva la Rosario intenta volver por fuera pero Lady Coquette está dominando cae The Rock Dancer en los metros finales Lady Coquette adelante con The Rock Dancer en el segundo en el tercero se está quedando ahora viene avanzando Maita y Lo con mucha fuerza al final dominando Lady Coquette The Rock Dancer en el segundo adelante Lady Coquette The Rock Dancer en su último ataque por fuera ganó Lady Coquette en el segundo de The Rock Dancer cae en el tercero Maita y Lo llega después la yate con Morningside los últimos para Michina Soraya y la Rosario y holo coin un sol y y y y